Tenemos el placer hoy de contar con Francesc Ruffet en las obras de CREA Navarra, que nos acaba de dar una masterclass sobre su trayectoria profesional y sobre sus últimos proyectos. Y la verdad que es un honor, muchísimas gracias por contar contigo hoy. Así que, bueno, estamos en esta mesa también con mis compañeros, profesores, docentes de CREA Navarra de Diseño Interiores, Javier y Lundain y Enrique Irizo. Y, bueno, pues quizás, Javier, podrías empezar tú a hacer algunas preguntas a Francesc. Sí, perfecto. Muchas gracias, Francesc, por estar aquí. Yo creo que es interesante, bueno, te han hecho muchas entrevistas, hemos leído cosas tuyas, entonces hay una serie de referentes que has llegado a hablar, ¿no? Pauson, Kengo Kuma, es decir, sobre todo además decías que tenías muchos referentes de tipo arquitectónico, ¿no? Lo que me gustaría saber un poco también fuentes de inspiración que vayan más allá que referentes personales, ¿no? Corrientes, cosas que tengan que ver con el mundo del diseño y que de alguna manera hayan condicionado tu trabajo. Sí, hay una primera parte de formación, ¿no? De fase de formación donde me miro mucho la arquitectura de mucha gente que quizás es mucho más vinculada al mundo del minimalismo, pero luego también yo creo que ha sido la vida, el trabajo y los viajes los que me han un poco más impresionado y han dejado más mecha en mí, ¿no? Yo creo que tuve la suerte igual de empezar de una manera muy fuerte con dos conceptos diferentes. Una era en un proyecto con un chef de gran prestigio en ese momento que los arquitectos ya empezaban a ser superestrellas y del cual aprendí muchísimo casi intelectualmente, casi espacialmente, ¿no? Que fue de Santi Santa María con el Canfabas, ¿no? El primer, el segundo estrellato, ¿no? Tercer estrellato que hubo en España. Y luego también coincidió en esa época que me aceptaron hacer un proyecto en Japón, ¿no? Que era mi lugar preferido en el mundo, ¿no? Y ahí, pues todo aquello que había visto en libros, ¿no? Como realmente me atrapó desde la sombra al listóncito de madera, pues todo aquello te atrapa, ¿no? Y más cuando ya se convierte en un asiduo de viajes a este país, pues que consigo conocer a gente de la que yo estaba enamorado, como la Ken Gokuma, como Toyo Ito, como gente que a mí me había impresionado y que siempre había visto desde la segunda línea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa parte creo de la vida creo que me ayudó mucho, ¿no? Y si te tengo que decir ahora hacia dónde va mi influencia cada vez más, ¿no? Pues que diría que así te diría, igual es un tópico, ¿no? Pero hablaría mucho del arte. A mí el arte contemporáneo, el arte conceptual, es que realmente me aporta algo muy diferente. Más que estar viendo redes sociales o libros de igual de gente que es como compañeros míos de fatigas, ¿no? Que digo yo, necesito muchas veces mirar el arte, la moda o incluso las performance que hay en moda, ¿no? En ferias de Milán o París, lo que realmente me produce pensar y desarrollar en conceptos diferentes que estar viendo lo mío propio, ¿no? O de mis compañeros. Y durante la conferencia has comentado varias veces, ¿no? Que vivimos en el mundo de la imagen, de las redes sociales, de Instagram, lo has nombrado varias veces. Y frente a esa cultura que tenemos, o que se ha instaurado ya por fuerza mayor, con esos diseños de interiores quizá en algún lugar, salvando las distancias histriónicos o barrocos, muy coloristas, o no coloristas, desde mi humilde opinión, como que te desmarcas un poco, ¿no? Como que haces un poco más comedido, a ver si nos puedes dar alguna clave o por... O sea, el orden sé que es muy importante. Yo creo que ahora, o sea, yo que soy mayor que vosotros, igual también he tenido más distancia para verlo, ¿no? Pero es evidente que cuando yo empecé el concepto marketing no existía y hoy en día existe el marketing a tope, ¿sabes? Entonces muy pocos proyectos no están basados en esta parte visual, ¿no? Comunicativa y que a la vez, pues, está intrínseca el concepto moda, ¿no? O sea, interesa a las marcas que haya moda, bien sea de la propia marca que te llama o del señor que produce ese material que en principio no te gusta, pero lo acabas viendo tanto que aquí se acaba cometiendo en un producto muy, 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 bueno, muy utilizado y se comete en moda, ¿no? Pero igual, en referencia, acuerdo a las tendencias, o sea, a mí me gustaría preguntarte ahora un poco a los alumnos, ¿qué consejos nos darías para equilibrar la enseñanza a principios fundamentales de diseño con esas tendencias y con las nuevas tecnologías actuales? Que asimile un poco la profesión de diferentes campos, porque al final va a ser muy importante, muy agradecido conocer bien esta parte, ¿sabes? Pero bueno, antes también con alguna pregunta que me han hecho, para mí es básico formarte también en otros despachos, en otros despachos porque al final bien se va cobrando o bien no se va cobrando pagando, que digo yo a veces, ese momento post-estudio es el que realmente creo que te acabará formando o te habrá dirigiendo hacia un ámbito u otro. Claro, pues nosotros en Carnavarra intentamos hacerlo de una manera muy práctica, visitamos muchos talleres, visitamos empresas para que no solo se viva en las aulas, sino que también sepan de una manera práctica, ¿no? Un poco que se estén ya metiendo un poco en el mundo laboral y estén viendo, pues eso, que estén viendo carpinteros, que estén viendo diferentes empresas de materiales y que vayan allá y les expliquen cómo funciona, entonces un poco igual de esa manera que vayan, que tiene que ser de una manera práctica, viendo, tocando. Sí, 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 hay que tocar. Yo creo que hay una parte muy importante que es eso, la gestión de la creatividad y la educación en la creatividad, ¿no? Y cómo de alguna manera lo hemos visto y hemos visto en la conferencia, por ejemplo, desde el despacho, la capacidad que tenéis de transgredir disciplinas, ¿no? Hemos visto el diseño de una manilla de puerta y estamos viendo edificios corporativos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante trasladar el mensaje de que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, que de alguna manera el diseño, el sistema educativo igual nos tiene encasillados en determinados compartimentos estancos, pero el diseño es mucho más que todo eso y se puede hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cómo trabajáis eso en el estudio y sobre todo cómo se producen esos cambios de escala, ¿no? De qué manera pasamos de diseñar una manilla a poder diseñar una casa entera, ¿no? O un edificio corporativo. Tengo muy claro que cuando tú has hecho arquitectura, interiorismo y producto, es una versión de escala. Al final, el diseño, te diría muchas veces, y es muy tópico también decir que cuesta tanto más hacer una silla hoy en día diferente, que hay millones y millones y millones de sillas, que es un canibalismo total de la silla, hacer igual un espacio, ¿sabes? Tú piensas que hacer un producto, por mucho briefing que te den, partes de un papel en blanco, blanco. Arquitectura o interiorismo, y más interiorismo que arquitectura, partes de problemas, partes de cajas con su pilar redondo torcido en medio de la sala, ¿sabes? Entonces, al final tienes algo a lo que te acoges, ¿no? Para poder empezar a desarrollar una idea. Tienes algo. El producto es mucho más difícil, es verdad. Pero también te diré que es mucho más fácil diseñar para un lugar que para alguien que quede una silla y que no sabe y que tiene que ser públicamente. ¿Y qué consejos darías a los estudiantes que están considerando estudiar diseño de interiores en Granada? ¿Lo que están considerando? Bueno, pues que a lo que lo están considerando es que vean en la escuela como un proceso de futuro en cuanto a que vean una manera de enseñanza también te diría mucho más abierta que lo que decías tú de estar metido en una aula todo el día. Entonces, el estudiante tiene que tener interés. ¿Cómo lo haces? Pues supongo, viendo que es una una escuela activa, no solo en del talleres, sino que además, pues invitando a gente que haya, o sea, que haya mucha, mucha, mucho movimiento de escuela, porque al final es lo que buscas. La gente busca eso. La gente, seguro, hoy en día busca esto. Vale, pues te queremos las gracias por este rato charlando con nosotros y por haber venido hoy. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy bien.